La Asamblea Legislativa aprobó una reforma de ley de telecomunicaciones, la cual entró en vigor la semana pasada y establece que el consumidor tiene derecho de retractarse al adquirir un servicio sin necesidad de justificar su decisión y sin penalización alguna. Así lo establece el artículo 13-A de la Ley de Protección del Consumidor, la cual indica que todo consumidor tiene el derecho de retracto para dejar sin efecto un contrato, siempre y cuando no hayan pasado ocho días desde la firma del contrato y que no se haya empezado a usar el producto o el servicio no se haya comenzado a brindar. Hay un marco de regulación más amplio que no solamente incluye la materia de telefonía móvil, sino que también se están incorporando disposiciones que van a regular los servicios de roaming, los servicios de internet, se mejora y se amplía lo que es la tutela de derechos y también los mecanismos de atención a los consumidores. Otras medidas que ampara al consumidor para poder retractarse de un contrato es cuando el convenio es celebrado fuera de un establecimiento del proveedor, que el contrato se firmó a distancia en el marco de una actividad empresarial o cuando está reconocido en la propia publicidad o el mismo contrato. Los saldos ya no tienen vencimiento en el caso del prepago, salvo dos excepciones, una es la portabilidad numérica y la segunda excepción es cuando se cancela la línea. Y en el caso de los saldos de la telefonía pospago, estamos hablando que se amplía a un periodo de tres meses, 90 días, en los cuales se pueden utilizar los saldos que no han sido utilizados tanto en tiempo como en todo este manejo de las redes sociales, que la gente está también comprando datos y que estos también ya no tienen vencimiento. Este es un informe de la prensagrafica.com.